Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Y hoy ya os traigo por fin la fecha Ya han puesto por Twitter, más o menos cuando se va a lanzar, vamos, el día exacto La actualización 257 de ART La que traía estos nuevos dinosaurios Estructuras 3, etcétera, ¿vale? Y esas cositas, ¿vale? Ya dije que iba a traer nuevos, 9 dinosaurios Pero al final no van a ser 9 Sí que lo van a sacar, evidentemente Pero más adelante, ¿vale? Lo que van a sacar es 8 dinosaurios en esta Digo, perdón, 4 dinosaurios en esta actualización Y en las próximas, pues 4 otra vez 4 otra vez, así, ¿vale? Hasta que saquen todo Bueno, los 4 dinosaurios que van a meter son La abeja gigante, el deodón El diplo urodón Y el quentrosaurius, ¿vale? Esos son los 4 que van a sacar En esta actualización Evidentemente también van a meter La cámara de clonación tech ¿Vale? Que, bueno, es una de esas estructuras nuevas del tech Que van a meter con esta actualización El día 30 de abril ¿Vale? Para PC Para PC Luego ya más adelante lo sacarán para consola Ya os diré una fecha, ¿vale? De todas formas, a lo mejor mañana os subo un vídeo ya De la fecha confirmada al 100% Ya sabéis que he subido un vídeo hace un día o dos De la posible fecha que va a sacar la actualización esta del EQ En las consolas Pero ya han puesto una fecha oficial A lo mejor O lo subo hoy O lo subo mañana o pasado No sé, ya veré Bueno, ¿qué más? Nuevas estructuras como el tech megalodón Una silla, ¿vale? Para el megalodón de tech, ¿vale? También unas torretas tech Nuevas estructuras como puede ser una torreta tech Que también van a meter, ¿vale? Nuevas armas como granadas tech Así que, ojito que se puede venir Algo muy, muy chulo También nuevas cuevas tech Y volcán tech O algo así, ¿vale? Eso no sé qué es lo del volcán No sé si alguien lo sabe Pues que lo ponga abajo en los dos comentarios Porque yo eso del volcán No sé qué cojones Lo de la cueva Así que es posible que sean Cuevas tech para conseguir elementos Y algunas cosillas así, ¿vale? No sé, a lo mejor puede ser A lo mejor me equivoco Pero bueno Yo os traigo lo que pone aquí, ¿vale? Bueno Más progresión de ascenso del personaje Bueno, cosillas así Más revisión de la interfaz del usuario También nuevos peinados Y pelo facial, ¿vale? Viene más peinado y nuevo pelo facial A ARK con esta actualización Y también Aproximadamente Más o menos Lo dejan aquí Más de 20 notas de explorador Así que en esta actualización 257 Que llega el 30 de abril ¿Vale? Para PC Tendremos esto, ¿vale? 4 nuevos dinosaurios Cosillas del test Nuevas notas Peinados Cuevas tech Etcétera, ¿vale? Así que ponedme en los comentarios Que vosotros pensáis Ponedme también lo del volcán ese ¿Vale? El volcán o como sea eso O es que es Porque eso es lo único Que no sé lo que es Y mañana O a lo mejor esta tarde Os subo un vídeo De La fecha ya para consolas De no esta actualización Sino de la Del EQ Que ya confirma también la fecha Así que nada, chavales Decido eso Espero que os haya gustado este vídeo Un saludito Dejad un buen like Si sois nuevos Y suscribiros Que también totalmente gratis Y nos vemos como siempre en la próxima Un saludito Adiós Hasta mañana Adiós